Para pensar la realidad desde otro lugar. Para entenderla desde un espacio compartido. Para encontrar un camino juntos. Empieza Tercer Tiempo. Hasta las 11. Con Sara Di Tomaso. Por Ecomedios. ¡Suscríbete al canal! 10.03 de la mañana en este lunes 24 de febrero. Feriado, pero sin embargo estamos acá. Recordando cómo eran los carnavales de hoy. Y cómo eran los de ayer. ¿Jugaste al carnaval en algún momento, Javi? Sí, se jugaba al carnaval antes, antes, antes. Por lo menos en el interior de donde yo era. De donde nací, de donde crecí. En Rosario se jugaba el carnaval en la vereda. Adultos y niños. Bueno, eso quedó allá lejos y hace tiempo. Pero estamos en carnaval y es feriado. Y una de las noticias del día tiene que ver que se suspendió el carnaval de Venecia. Justamente por esta situación que rápidamente comenzó a escalar con el coronavirus. Ya hay cinco muertos en Italia. Hay una parte de medios italianos dicen que se ha desbordado y que no hay un plan de contingencia. Y otros medios dicen que no, que se está trabajando fuertemente para cerrar todo lo que tiene que ver con el norte de Italia. En un ratito vamos a tratar de ver si podemos sacar un testimonio que hable de qué manera está viviendo en Italia. 10.05 de la mañana aquí en la Argentina. Con una temperatura muy agradable. Estamos aquí, estamos solos. Podemos hacer un montón de cosas, Javi, porque estamos solos. No ve nadie. O sea, Grimaldi no viene. Este tampoco viene... ¿Qué le es? Es un momento de Laguna de Santos. Acá estamos de vuelta. Acá estamos, acá estamos. En la operación, por supuesto, Javier Martínez en todo lo que tiene que ver con la operación técnica. Mauro Otraquia en las redes también. Y en la producción Belén Bucciarelli desde la mañana tempranito tratando de encontrar algún testimonio desde Italia. Con un día muy bello, muy feriado, pero muy feriado en la ciudad de Buenos Aires. Vuelven los carnavales a la República Argentina. Vuelven los carnavales en la República Argentina. Y por eso estamos disfrutando este feriado largo. Y además dicen que está ocupado el 80% de la costa. O sea que el ministro de Turismo está más que contento en este sentido. Una mañana fresca, pero soleada. Con una máxima de 23 grados. Dicen que mañana ya se descompone. Así que si tenés ganas y si podés disfrutar, apretá el pomo que es carnaval. Estamos hasta las 11 de la mañana aquí, por supuesto, en Ecomedios. Si tenés ganas de contarnos cómo eran tus carnavales cuando eras pequeño. ¿Qué hacías? ¿Cómo disfrutabas? Si en algún momento te mandaste de esos cagadones que te pudiste haber mandado y mojaste a alguien y recibiste alguna que otra penitencia. 30, 37, 68, 28. 30, 37, 68, 28. Y además estamos en el 43, 25, 12, 20. 43, 25, 12, 20. 10.06 de la mañana. Esto es Tercer Tiempo. La que te saluda, Sara Di Tomaso, hasta las 11 de la mañana. Empezamos así. Y estos son los títulos del día. El ministro de Educación, Nicolás Trota. Estamos cerca de un acuerdo. ¿A qué se refería? Se refería exactamente a las paritarias. El miércoles vamos a presentar una propuesta concreta para fijar un nuevo salario inicial para los maestros de todo el país y para fortalecer el incentivo docente. El Fondo Incentivo Docente es un aporte que realiza el Estado Nacional para aportar a todos los maestros del país para fortalecer su salario. Tenemos un audio. El ministro decía esto. Es el día donde vamos a presentarle a las cinco organizaciones sociales nacionales, conjuntamente con el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, una propuesta concreta que implicará no solo fijar el salario inicial para los maestros y maestras de todo el país, sino a partir de la decisión del presidente, una propuesta que también incluye fortalecer el incentivo docente y a partir de la modificación del salario inicial. Eso también puede repercutir en el aporte que hace el Gobierno Nacional. Bueno, hoy escuchábamos el ministro de qué manera se va acomodando las paritarias y como te contábamos, apenas iniciamos el programa del coronavirus. Un hombre de 84 años murió en Bérgamo, en Lombardía, en el norte del país de Italia. A la espera de que se actualice la cifra de contagiados ya son 185 los infectados en las cuatro regiones. Estamos hablando del norte de Italia, por temor a la propagación del coronavirus. Las autoridades suspendieron el carnaval de Venecia, a lo que es el día de hoy, hace 25 minutos en La Vanguardia, en medio italiano. Dijeron que ya son cinco los muertos en Italia. Y el Fondo Monetario Internacional, otra vez noticia, porque el ministro Guzmán empezará a definir hoy en Washington qué tipo de acuerdo podría hacer la Argentina con el Fondo Monetario Internacional después de acordar en Arabia una misión de revisión y que habrá que ver qué programa con el organismo. El ministro deberá explorar los rígidos formatos de acuerdos con el organismo. Tragedia en Villa Gesell, un muerto por un choque entre una moto y un cuatriciclo que corrían picadas. Un joven murió y otras tres personas resultaron heridas después de un choque entre una moto y un cuatriciclo mientras corrían picada en los médanos de Villa Gesell. Estos fueron los títulos del día. Auspicia, tercer tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión De gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí 10.11 de la mañana y los fabulosos Cadillac Carnaval toda la vida Hoy que empezamos el carnaval 24 de febrero Mañana también, así que disfrutar el fin de semana largo Creo que millones no se animan a decir Que se te va pasando el tiempo mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Que se te va pasando el tiempo Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval ¿Por qué será que te mordes la lengua? Es el miedo que se para frente a vos Si te ahorcan la memoria No te dejes arrastrar Vamos afuera que mis amigos se van ¿Por qué será que te quedas adentro mujer? No te quedes que acá fuera es carnaval Carnaval toda la vida Y una noche junto a vos Si no hay galope Se nos para el corazón Carnaval toda la vida Y una noche junto a vos Si no hay galope Se nos para el corazón Que se te va pasando el tiempo mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Que se te va pasando el tiempo mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvan de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Carnaval ¡Aquí está! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en arroba Tomaso Saradí y en Twitter, arroba S.D. Tomaso. Seguinos, charlemos. 10.16, estamos acá, por supuesto, en Ecomedios, hasta las 11 de la mañana en tercer tiempo. 30-37-6828, 30-37-6828 es el WhatsApp si querés y tenés ganas para contarnos cómo vivías el carnaval. Y 43-25-1220, 43-25-1220, también es el teléfono para dejarnos un mensaje y contarnos cómo era tu vida cuando eras niño y disfrutabas el carnaval. Los que no están pasando muy bien el carnaval es en Europa, estamos hablando concretamente de Italia. Y hallaban 5 muertes y se oye el número de afectados por el coronavirus a 220 casos. Tenemos un testimonio de Marcos que estuvo en Venecia. Recuerdan que abrimos el programa y hablábamos si había un control, si había un plan de contingencia, si estaban organizados los controles en Italia o si abruptamente se desmadró todo. Bueno, tenemos un testimonio de Marcos que estuvo en Venecia y ya migró a España y nos cuenta cómo fueron los controles. Yo llego a Madrid desde Venecia, ayer por la noche, a las 11 de la noche llegué. No había ningún tipo de control para salir del aeropuerto de Venecia, ni en la llegada a Madrid tampoco hubo ningún tipo de control, cosa que me sorprendió. Yo llegué el 19 a Venecia y sí que es verdad que los equipos sanitarios en el aeropuerto, según llegabas, te tomaban la temperatura para ver que estaba todo bien. Y sí que había un control. En ese momento los casos de infectados eran en la zona norte de Italia, en la zona del Veneto. Y en principio en carnavales no se ha respirado un ambiente de miedo. Ha sido un ambiente festivo, sin ningún contratiempo, hasta hace dos días que sí que saltaron las alarmas. Los periódicos ya empezaron a dar una serie de números infectados que habían localizado en Venecia. Y por miedo a que se propagara, decidieron cancelar los carnavales. Así que es verdad que en ese momento la gente, pues oye, ya se respiraba otro sistema, otro ambiente. La gente empezó a usar mascarillas, sobre todo en zonas muy concurridas, y ya se empezó a respirar algo de miedo. Incluso en el aeropuerto, veías que la gente se separaban unos de otros, yo creo que por el miedo que se había extendido. Y nada, no sé si habrán cerrado o limitado las salidas del aeropuerto hoy. Creo que iban a hacerlo. No sé cómo continuarán. Supongo que lo solucionarán rápidamente. 10 y 19. Ahí lo escuchábamos, ¿eh? A Marcos, que viajó a disfrutar los carnavales de Venecia. Primero pocos controles y después ya la gente con cierta paranoia. Algunos medios dicen que además ya no se consigue alcohol y gel y poco barbijos. 10 y 20 de la mañana. Esto está sucediendo bastante en todo lo que es el norte de Italia. En total hay 167 casos positivos en Lombardía, norte de Italia. 167 casos en Lombardía, perdón, 26. En Béneto, 18. En Emilia-Romaña, 4. En Piamonte, 3. En Lazio y en Lazio de lo que solo 99 continúan ingresando en el hospital. Entre Piamonte y Lazio, 3. Bueno, están en cuidados de unidad de cuidados intensivos. El otro tema también en Italia es el tema de la salud, de los planes de salud. Amigos que viven en Italia te hablan de que es bastante precario, dista bastante lo que es la Argentina, salvo que tengan medios económicos muy altos como para pagarte un plan de salud. Es otro tema también. Europa y los planes de salud es un gran ausente el Estado en este sentido. 10, 20 de la mañana. Seguimos en Tercer Tiempo hasta las 11 de la mañana, por supuesto, acá en Ecomedios. Tercer Tiempo, de 10 a 11. Un espacio para la política, la economía, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. Un espacio para la política, la sustentabilidad, las charlas de café y todo lo que nos pasa alrededor. Si no te pusiste a bailar con esto, no tenés sangre, ¿no? Nada, es como que yo te pediría que lo pongas muy, muy fuerte. Más que nada, más que nada, Banda Carnaval de Urrío. ¿Quién pudo haber ido en algún momento a los carnavales de Río de Janeiro? Saben que hay un antes y un después del disfrute de la vida. Bello, bello, bello. El único problema que tiene Brasil en este momento es Jair Bolsonaro. ¿Qué daría por verlo a Jair Bolsonaro entangado bailando en una... En esa modra? Por favor. ¿Lo imaginás? Se vienen todos los evangelistas al lado. Entangado. Jair Bolsonaro. ¡Feliz de estar aquí! 10 y 23 de la mañana. No me lo saques, no me lo saques. No, nunca. 10, 30, 37, 68, 28. 30, 37, 68, 28. 43, 25, 12, 20. Estamos en Ecomedios acá trabajando, por supuesto, aunque es feriado, acompañándote hasta las 11 de la mañana. No sé si vos jugaste al carnaval, si no jugaste al carnaval, si apretaste el pomo, si no apretaste el pomo, pero seguramente que hoy es feriado. 10 y 24, nosotros estamos acá, acompañándote hasta las 11 de la mañana. 10 y 24, hoy seguimos con el tema de Italia, y tengo una persona que estimo mucho y que quiero mucho y que está trabajando allá en Italia, que se fue a radicar. Virginia Priano, periodista, está contándonos y nos va a contar cómo está la realidad de, por lo menos de Milán, o del contexto de Italia en este momento. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes, buenas tardes acá en Italia. Muy buenos días. Bueno, Vir, ¿hay cierta locura, o por lo menos es lo que se están viendo en los medios, o está tranquila Italia, cómo está el norte de Italia, de qué manera están trabajando los medios, o están trabajando con tranquilidad? ¿Hay algún plan de contingencia? Mirá, lo que yo te puedo contar es desde Milán, es donde yo estoy, y lo que puedo ver un poco desde aquí, desde mi departamento. En realidad, es más la psicosis que uno lee en los medios, lo que uno puede ver desde aquí. Sí, sí es cierto que hay algunas medidas que han adoptado, como por ejemplo, bueno, las escuelas, las clases están suspendidas, los bares cierran a las 6 de la tarde, como ustedes saben, en Milán es muy típico el aperitivo milanés, la gente va después del trabajo, bueno, han decretado que los bares a las 6 de la tarde cierran para evitar justamente el conglomerado de personas. Bueno, las farmacias, los supermercados, no se puede conseguir alcohol en gel, es algo que, bueno, en Argentina, cuando fue la gripe A, también había pasado. La verdad es que venía más tranquilo, ahora se ve un poco más de temor en la gente. Las empresas, muchas empresas, les han dado a los trabajadores que hagan home office, trabajan desde su casa, en el caso de mi marido, que él trabaja en una multinacional, les mandaron un mail de recomendación de que no vayan a trabajar, bueno, esto es grande, tras mío las sirenas, que no se sabe, por lo que uno lee en los medios aquí, como hay una psicosis, bueno, la gente está llamando a lo que llaman aquí el número verde, entonces es el número de emergencias que la gente está como colapsada, que nos piden que la gente no llame por cualquier cosa. Y bueno, esto que yo contaba de los bares, los restaurantes, los gimnasios, por ejemplo, mandaron un comunicado que los gimnasios van a estar cerrados, o sea, todos los lugares que son de uso más activo. De conglomerado, claro. Shopping también, imagino, cómo es la vida social. Bueno, mirá, ayer pasó, ayer domingo, que es día donde la gente va al shopping casino, centros comerciales, acá en Europa están estos grandes centros de venta de... No puedo decir la marca porque en Argentina no está, no sé, IKEA y demás. Yo tuve que ir, por ejemplo, porque tenía que comprar cosas para la casa y no había nadie. O sea, era un placer ir porque no había nadie, porque, bueno, ahí la gente empezó a tomar más medidas. No sé, ejemplo, en los supermercados están abiertos, si te atienden con barbijos y guantes de látex. En teoría atienden con normalidad. No sé qué va a pasar, o sea, yo voy leyendo los medios italianos, a ver qué son los que más van informando. Bueno, no sé cómo estará, voy a ir más tarde a ver cómo está la zona del Guomo, la parte más turística. Decían que los subtes, los metros, están bastante vacíos, pero, bueno, calculo que también tiene que ver con esto de que han suspendido las clases y muchas empresas han dado para que la gente trabaje desde su casa. Virginia, hay un tema que en algunas ocasiones ronda alrededor de esta psicosis también, que es el tema de cómo está la política sanitaria en Europa, puntualmente en Italia. ¿Cómo es? O sea, ¿de qué manera hay un plan en donde, como está acá, como en el Estado, donde hay hospitales públicos? ¿De qué manera se maneja? ¿La mayor cantidad de gente van a hospitales? ¿Tienen algún servicio pago? ¿Hay algún bono que uno paga por mes y que uno puede llegar a tener una cierta seguridad sanitaria? En realidad, bueno, en Italia es distinto a como estamos acostumbrados en Argentina. Es una de las cosas que seguramente a cualquier expatriado le pasa de la diferencia. Aquí la salud es pública. La gente va al hospital público. Más allá de la condición social y económica, uno va al hospital. La diferencia es que a uno le asignan un hospital y un médico de cabecera de acuerdo al barrio, de acuerdo a la dirección. Por eso mucha gente aquí elige dónde vivir de acuerdo al hospital que tiene también cerca. Igualmente está bastante saturado este sistema porque los médicos no dan abasto o no aceptan más. Pero lo que nos explicaban es que, porque mi condición es distinta, porque todavía soy turista, pero en realidad la gente aquí no es que va espontáneamente al hospital como uno va a su sanatorio en el caso de que tenga una prepaga, sino que todo es conturno. Entonces no es que dice, bueno, me duele la garganta, voy directamente al sanatorio que me manda mi obra social. Aquí existe la seguridad social que te dan ciertos beneficios o descuentos a la hora de los medicamentos, pero en realidad después es público. O sea, uno tiene, todos tienen las mismas condiciones. Entonces, en eso es como más ordenado, pero al mismo tiempo también es más complicado. O sea, uno necesita pedir un turno y tiene que a lo mejor esperar dos, tres semanas para que lo atiende el médico. Pero está todo cubierto, es todo gratis. Está todo cubierto. Sí, esa es gratis, o sea, no es como puede pasar en Estados Unidos, pero uno siempre tiene que pagar y después, si tenés seguridad social, te devuelven, te reintegran un porcentaje, ¿sí? Pero no es como nosotros en Aracentina que uno va al hospital público y lo atienden a cualquiera. Lo que acá se llama el pronto socorro, o sea, no funciona de la misma manera que nosotros estamos acostumbrados. Eso es algo como distinto. Dicen que hay, obviamente, un plan de contingencia. La verdad que no lo sé, pero ahora lo que han dicho es que, bueno, están cerrados ciertas fronteras que unen con la región de la Lombardía, de esos 10 pueblos que están aislados, que tienen que estar aislados por 40 días. No se sabe qué va a pasar con las fronteras y demás. Ahora estaban diciendo justamente que como en Milán ya hay un infectado que es un médico dermatólogo que no sabe si se contagió en un hospital o se contagió en una conferencia, dandole una conferencia, entonces ahora recomiendan que la gente que estuvo en Milán tiene que estar 14 días aislada. Pero bueno, son cosas que uno va leyendo los medios. Que van leyendo los medios. Pero por ahora vos no tenés nada cercano que te hayan dicho, por ejemplo, en el trabajo de tu esposo, decir, manténganse en aislados, o sea, no hay ningún cárter en ningún comercio. No, 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 hasta ahora, no. Hasta ahora sí, como te digo. Están evitando que la gente vaya a los trabajos por esto de que no se acumulen o que no se haya tomado un transporte público porque acá también hay que entender que la gente, en su gran mayoría, se mueve en transporte público. Muy pocos tienen auto o los que tienen tal vez no lo usan. Entonces aquí la vida, Milán es una situación muy chica, como Córdoba, pero bueno, tiene sufte, tiene colectivo, tiene tranvía, entonces la gente se mueve, mucha gente vive más en las afueras. Entonces a toda esa gente, en el caso de mi marido, le mandaron ciertos consejos, pero son muy básicos, es alcohol en gel, no refrescarse los ojos, no dicen que hay que usar este barbijo, que uno ve las fotos de la gente usando barbijo, en realidad dicen que hay que usar el barbijo si no tienen un síntoma, si no es contraproducente usar barbijo, pero bueno, después está toda la parte de marketing, de venta de barbijos y demás, pero por ahora las medidas son esas, a lo que nosotros sabemos, a lo que uno va preguntando. Virginia Priano, te liberamos, porque sé que tenés un compromiso a las diez y media acá en Argentina y bueno, y allá en Italia a cuatro horas más son, ¿no? Así es, cuatro horas más. Ok. Muchísimas gracias, Vir, muchísimas gracias, por contarnos. No, gracias a vos y bueno, cualquier novedad te estoy contando. Muchísimas gracias. Bueno, Virginia Priano, contándonos un abrazo gigante. Desde Milán, Italia, ¿cuáles son las medidas de seguridad que están tomando a la hora de sorprenderse con estos cinco muertos y el norte de Italia en alguna posibilidad dicen, en algún momento, perdón, dicen que van a comenzar cómo acercar para evitar el tema del contagio? También dijo Virginia que era posible que existiese un infectado con coronavirus en propio Milán. 10.33, seguimos en tercer tiempo. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en Unfis vamos a cuidarte en Unfis venís a encontrarte ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Seguimos con Tercer Tiempo. Quedate hasta las once en ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar con Sara Di Tomaso. Diez y treinta y cinco Noblezo obliga y quería contarte que Marcos el español que estuvo en Venecia su apellido es Marco Gallego. Yo pensé que era nada como una atribución así rápida que se tomó la productora y no lo quise decir pero su apellido es Marcos Gallego su apellido es Gallego o sea que Marcos que nos está escuchando ahora desde España muchísimas gracias por dar tu aporte y bueno y ahora digo como corresponde su nombre y apellido Diez y treinta y seis seguimos acá en Tercer Tiempo en ecomedios acá por supuesto en Argentina le mandamos un gran saludo y a Marcos le digo cuando vaya nuevamente a España y cuando vaya a Italia a estos dos amigos para que me den alojamiento o sea sacamos un dos por uno visitamos España visitamos Italia Diez y treinta y seis seguimos en Tercer Tiempo en este lunes veinticuatro de feriado ¿eh? ¿cómo pasaban los carnavales vos cuando eras niño jugabas te divertías ¿eh? treinta treinta y siete sesenta y ocho veintiocho estamos en el cuarenta y tres veinticinco doce veinte si tenés ganas de contarnos dale sumate lunes veinticinco pachamama ven ven pachamama ven pachamama ven ven pachamama ven pachamama ven ven pachamama ven ven pachamama somos los hijos de los hijos que venimos del sol te agradecemos y traemos esta chicha de hoy eres la madre pura tierra me arrodillo ante vos pachamama santa tierra pachamama desde este mundo va cambiando la globalización se ven los cerros y los bosques por la televisión es el cemento sobrevado la contaminación pachamama santa tierra pachamama pachamama ven ven pachamama ven ven pachamama ven ven pachamama ven pachamama ven ven pachamama ven ven pachamama ven 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 pachamama sean ustedes bienvenidos a la celebración no importa donde hayas nacido no importa tu color que lo que importa es el respeto no tanto la razón deja, deja, deja que abres tu corazón pachamama ven ven pachamama pachamama ven pachamama ven 1038 hicimos todo un programa musical dedicado al carnaval pachamama ven ven con los tequis pachamama 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 del norte son naturaleza y canción universal esa es la pachamama del norte son naturaleza y canción universal esa es la pachamama 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 lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com 1040 de la mañana a partir de lo que pasó el caso de fernando a partir de lo que sucedió con esta cosa tan siniestra esta mujer y ese niño que fue matado a golpes de cuatro años en el sur de nuestro país tenemos del otro lado de la niña a enrique de rosa médico legista perita forense psiquiatra neurólogo y sexólogo con él vamos a dedicarnos un ratito y que me ayude a entender esta gran oscuridad que estamos viviendo con el tema de esta violencia que está instalada este quien nos pueda tratar de explicar qué sucede con esta base tan complicada y tan perversa que cada vez escala más enrique cómo le va Sara y Tomaso lo saludan tercer tiempo qué tal buen día Sara cómo le va muy bien bueno no sé si si es muy naif de mi parte el otro día hablaba con la analista o si uno la capacidad de maldad se supera cada día o es un tema social bueno nada lo escucho a ver yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y es interesante que esto empiece a ocurrir en unas épocas en que están empiezan a estar cargadas de simbolismo como es el carnaval cuaresma semanas atrás todo este tren que viene por estos próximos 45 días es que somos sociedades que han perdido el sentido el sentido mítico de su existencia que hoy que en general seguimos creyendo que somos seres racionales o puramente racionales y que controlamos el mundo y demás la verdad independientemente que tengamos más máquinas o elementos técnicos y demás la esencia del hombre sigue siendo igual del hombre como conjunto hay que aclarar un poco esto del ser humano sigue siendo igual desde el origen de la humanidad y la violencia es parte constitutiva casi mucho más que el amor o la no violencia en la estructura humana claro como hemos ido negando esa parte más profunda de nuestro ser si fuese un psicoanalista inconsciente pero en realidad más ligada a todo lo que hemos ido poniendo por debajo de la alfombra nos sorprende y recién nos damos cuenta cuando de golpe aparece bajo forma de una de una emergente pero no es ni más ni menos que el emergente de las sociedades que habitamos y que de tanto negar inevitablemente así son los ciclos en la existencia reaparece en su forma más brutal es decir todo aquello individualmente que uno no incorpora esos aspectos negados aparece por su cuenta y en las sociedades pasa exactamente lo mismo todo aquello que uno niega oculta tapa aparece de una manera brutal y eso nada más ni nada menos es eso lo que está pasando Enrique el punto que mientras lo escuchaba no sé si entendí bien pero usted plantea que también es un emergente de este momento actual porque uno se imagina situaciones tan perversas como otros hechos cometidos ni que hablar de lo que pudo haber sido la época de la dictadura la época bueno el propio Clampuccio lo que sucedió lo que sucedió también en Brasil en Ferruyen o sea mi pregunta es y mi sorpresa que también se lo hacía mi analista ¿es parte de la maldad de que alguien puede surgirle naturalmente o es algo que se construye en el ser de la persona? no sé si soy clara sí pero de alguna manera es lo que le decía antes y lo contestaba mucho más ampliamente es parte constitutiva de la esencia del ser nada más que lo tenemos de tanto negarlo sí a ver se lo simplifico usted todos gastamos con tarjeta de crédito podemos ir negando un mes las tarjetas nos ofrecen muy gentilmente pagar el mínimo pero si uno lee abajo dicen intereses que en otra época han sido considerados usurarios en un momento aparece si nos cortan la tarjeta y nos encontramos con una cuenta que no entendemos bueno la violencia es eso lo ignorado lo ignorado lo constantemente ignorado que resurge de la manera menos esperada pero en realidad esa menos esperada es la más esperable y no resurge hoy o ahora resurge o siempre en la medida que las sociedades no incorporan esos aspectos y cuando estallan tiene un efecto un efecto contagio alguna de ellas voy a poner un ejemplo nosotros estamos sentados ahora que estamos todos con el tema carcelario y aparecen muchos expertos estamos sentados en un polvorín que son cárceles insuficientes no tenemos en claro que sistema penal y de castigo queremos tener con la gente que comete delitos pero en algún momento seguimos negando puede haber puede haber este motines cuando eso pase si es que pasa sale de la manera más brutal puerto deseado hay una población migratoria de los barcos hay una pero también hay una villa que pasa en esa villa y pasa que hay gente en situaciones de marginalidad carencias y demás y eso justifica no no pero evidentemente hay elementos que son ignorados y surgen luego bajo la forma de delitos algunos de ellos los rugbyers muchachos que habían tenido múltiples episodios de esto que dentro de la comunidad de rugby eran conocidos como los que salen a bardear eso uno se entera después pero eran conocidos por la misma gente de rugby y un día salta de esto lo que quiero decir es que siempre está lo que pasa que al no prestar la atención a esa cuenta pendiente y está allá ahora doctor usted planteaba bueno la tragedia esta perversidad también en Porto Aseado que era un hombre también con una enfermedad y fue el juez igual lo tenía esquizofrenia y el juez igual lo liberó pero si yo hago como un paralelo entre los chicos los rugbyers que tenían colegio festejaron cumpleaños padres acompañándolos colegios posiblemente en algunos casos privados un acompañamiento en un deporte igual así la perversidad apareció en ese caso que sucedió que fracasó nada lo mismo que antes porque en realidad suponemos que la cuestión es lineal suponemos que lo ignorado debe ser si la persona tiene carencias es pobre es esto el otro en realidad lo ignorado puede ser un multimillonario aburrido poco importa eso es decir si uno tiene una perspectiva bastante más amplia y dice a ver que no estoy mirando que estoy ignorando de las señales los chicos pueden ser de un colegio de la realeza británica pero hay un chico que por alguna razón en ese colegio de la realeza no tiene su quinto Rolls Royce estoy exagerando lo que quiero decir es que siempre hay alguna señal y parte justamente del error es que nosotros esperamos todo que venga del lugar es cliché por eso se instala tanto la idea del psicópata de la enfermedad porque queremos un cartel que nos reasegure en realidad el único cartel que reasegura es decir bueno que estoy que no estoy mirando que estoy negando y por qué lo estoy negando y por eso decía lo de la cuenta que es fácil de entender que en definitiva esta sociedad la nuestra viene negando un nivel de violencia increíble como usted marcó desde hace décadas no de ahora desde hace muchas décadas y pensó que eso no iba a tener precio no iba a tener consecuencias y las tiene y ahora tiene que empezar a pagar esos intereses y van a ser muy costosos es decir nosotros no tenemos solamente una deuda económica como sociedad al exterior sino que tenemos deudas de todo tipo culturales y demás porque la violencia es eso es estructural es cultural y finalmente emerge pero la emergente es el menos importante es lo que más hace más ruido pero lo grave son todos los terribles delitos que podrían ocurrir cotidianamente doctor y este escuchándolo lo que plantea que a lo mejor tendríamos que anticiparnos y tendría que haber una prevención y tendría que haber una educación en este sentido algunos hablan del sistema educativo que debería comenzar a trabajar lo que se llamaría inteligencia emocional trabajar el tema de la violencia no desde el castigo lo punitivo sino desde otro lugar ¿qué se podría hacer? ¿de qué manera podríamos trabajar? porque hay sociedades en donde porque si usted lo que está planteando usted también que no es un tema de carencias lo vemos en los rugby es un tema posiblemente que nos falte prepararnos para trabajar de una manera de mejor convivencia ¿dónde se debería trabajar en la prevención? en realidad en establecer la primera en establecer la capacidad de escucha y de mirada de la gente somos una sociedad que está muy preocupada en emitir su mensaje y nos volvemos cada vez más más cerrados más incapaces de escuchar de hacer silencio y escuchar cuáles son las señales porque supongamos yo no sé si usted tiene hijos o no pero digamos si uno de sus hijos le estuviese diciendo por más que tuviese una buena o una media o mala situación económica le estuviese llamando la atención sobre algo y esta atención puede ser un síntoma clínico puede ser una expresión directa y uno no le prestara atención a eso y dijera bueno no no calmate y siempre lo mandará a calmar y una de esas surge entonces ¿cuál es lo primero que hay que empezar a hacer? empezar a educar en la escucha en la mirada de la realidad en la Argentina vivimos una situación muy particular en la cual somos un país hace décadas literalmente pobre de tercer mundo y sin embargo seguimos creyéndonos un país un país de clase casi de clase media mundial no lo somos entonces asumir que somos un país carenciado conflictivo que que tiene una serie de cuestiones que van a desencadenar en niveles de violencia no se es más cómodo ponerlo en el cliché de esto pasa en supongamos África o pasa en tal parte o pasa hoy en Venezuela no pasa acá también pasa absolutamente mire el caso de Puerto Deseado usted tiene barcos ingresando con millones de dólares diariamente que son los buques de factoría y al lado tiene una villa si viniese un extraterrestre diría acá hay algo que indefectiblemente va a explotar entonces empezar a mirar empezar a percibir empezar a escuchar es un poco lo que los que bueno lo que yo vengo haciendo hace años pero lo que todos los que estudiamos el tema de victimología y demás que la relación víctima-victimario es lo que permite saber qué es lo que va a pasar y ahí después vienen todos estos sistemas de educación educación emocional empezar a trabajar una educación para la no violencia pero el primer punto es enterarnos de lo que está pasando increíble es verdad lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué es lo que está pasando y a lo mejor posiblemente darnos cuenta de mejor dónde estamos parados cuánto de argento tenemos y cuánto deberíamos trabajar para evolucionar un poquito más doctor un placer escucharlo teníamos ganas de relajarnos un poquito y poner un poquito de paréntesis a la situación de violencia que se está viviendo en el día de hoy esta escalonada que la vemos hoy desde hace tiempo atrás muchísimas gracias por favor te tengo muy buen día hasta luego buen día hablamos con el médico legista psiquiatra neurólogo Enrique de la Rosa interesante ¿no? porque el paralelo que hizo el doctor entre de qué manera negamos la situación este diciendo sabemos que pagamos el mínimo y pagamos el mínimo en todo en la Argentina ¿no? pagamos el mínimo en todo pagamos el mínimo sabemos que nos va a explotar pagamos el mínimo en la deuda social pagamos el mínimo en lo que es la inclusión pagamos el mínimo en lo que es infraestructura pagamos el mínimo en la comunidad huichi ¿eh? 70 años y no hubo pozos según dicen el rabino Bergman ejecutó la pauta el presupuesto que tenía y volvió devolvió la plata al BID no sé en algún momento sería bueno hablar con él no ha querido ¿no? pagamos el mínimo en todo y después tenemos 8 huichis muertos y tenemos esta escalada con Fernando Baezosa y esto que planteaba en Puerto Deseado el doctor de la Rosa interesante psiquiatra si vos tenés una fortuna de plata que entra y tenés un barrio con sus derechos absolutamente vulnerados y algo de incomodidad te va a dar en el día de ayer en una estación de servicio cargando nafta estoy cargando nafta y viene un un muchacho muy jovencito 18, 19 años con una nena vendiendo trapos de piso bolsas de residuos entonces bueno mientras me cargaban charlé qué estaban haciendo qué iban a hacer de dónde qué se habían vendido o si no habían vendido y yo le dije mira no le voy a comprar a la nena a vos si te voy a comprar porque la nena te puede acompañar pero si no es trabajo infantil charlando como siempre hago que charlo hasta con los potus y cuando fui a pagar el chico que el playero me dice ¿sabés qué? venden siempre por acá y a mí me indigna porque yo no soy de acá de la ciudad soy de la provincia del conurbano y la verdad me molesta de qué manera no se los mira ni siquiera le levantan la cara para saludarlo decirles que no eso es violencia también de lo que hablaba el doctor Enrique de la Rosa no escucharnos si algo tiene como espíritu tercer tiempo es escucharnos estamos aquí hasta las 11 de la mañana en Ecomedios lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en ella lo mira con amor en la desnuda en la habitación le ve de a poco toda la piel y la caricia por primera vez y la locura de la ciudad no se deja de escuchar él teme lastimarla y ella no puede esperar más primero suelta un botón mientras él muere de pasión ella lo hace muy bien deja su mano descender por su pecho hasta llegar a donde hay miel va a ser mejor olvidarse de todo esta vez va a ser mejor volver a casa después en el reloj cu cu solo son las seis adiós bebé parece que fue ayer va a ser mejor olvidarse de todo esta vez va a ser mejor volver a casa después en el reloj cu cu solo son las seis adiós 10.57 y bueno acá no son las seis son las 10.57 escuchábamos hacer este carballo con Andrés Calamaro el chino faltan tres minutitos nada más para irnos pero te queríamos contar alguna de las últimas noticias que tienen que ver con el coronavirus parece ser que la situación en Milán está confirmado es un médico un dermatólogo según dice la vanguardia es un médico dermatólogo que se había contagiado en el propio hospital reciente contaba Virginia Priano desde Milán como es la situación de la planificación de salud el sistema de salud en Italia no podés ir directamente al hospital si bien es una es una una política gratis pero tenés que pedir turnos antes los turnos son un poquitito más lejanos que tres o cuatro semanas tenés un médico de cabecera y podéis ir solamente al hospital que se te designa en tu zona algo parecido en un momento querían hacer acá en la ciudad de Buenos Aires por lo tanto está confirmado está confirmado este el médico por lo menos es lo que dice aquí en la vanguardia en la vanguardia con respecto al coronavirus que están bastante preocupados con respecto a de qué manera trabajar en el plan de contingencia señores nosotros nos vamos nos vamos porque elegimos un tema para irnos que tiene que ver cómo y de qué manera nos autodefinimos nos autodefinimos esto que dijo Enrique de la Rosa creemos creemos que somos un país europeo pero sin embargo tenemos ni siquiera pagamos los mínimos en alguna de las deudas que tenemos en todo lo que tiene que ver con los temas sociales en nuestro país educación social sanitario medioambiental por eso nosotros nos vamos con quién recordos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte el frío mataba nosotros nosotros vamos con quién con la versuit que si alguien habla de alguna manera con la argentina al palo con el viento nos determina y nos porque no nos describe cómo somos como argentino tenés ahí por ahí la argentina al palo vamos con la argentina al palo que en cierta manera bueno nos vamos así con este carnaval gracias Javi con este carnaval que que algunos dicen que va a estar bueno acá en la avenida de mayo empieza el corzo y a las 4 de la tarde se cortan en muchos barrios de la ciudad de buenos aires nosotros nos vamos con la versuit con la argentina al palo a ver si podemos comenzar a pagar un poquito más que el mínimo 11 de la mañana en punto nos vamos no viene Clarity está en el corzo apretando el pomo Clarity nosotros nos vemos mañana acá a las 10 de la mañana por supuesto en Ecomedios chau chau hasta mañana matan por amor Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas pero con pedido en francés no somos de un lugar santo y profano a la vez mistura de alta combustión la argentina Al palo, la argentinidad Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argento Vamos, vamos Y no me vengan con cuentos chinos Quereche, Cardel o Paradora Son a number one como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo Auspicio Tercer Tiempo Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños Y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina, creamos juntos Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte M.